Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos esta mañana. Vamos a lo más fresco de la información. Comenzamos con esto que está publicando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, previo a la mañanera, que por cierto ya se presentó lo que es el cachito de este sorteo que está realizando la presidencia de la República. Los boletos estarán a la venta el próximo lunes, 9 de marzo. Ya el presidente de la República compró el primero, durante esta mañanera sacó sus 500 pesos y compró el boleto. Hay que comentar que se imprimirán 6 millones de cachitos, habrá 100 premios, 20 millones de pesos cada uno y el sorteo será el próximo 15 de diciembre. Hay que comentar que entre los temas serios que se platicaron en esta mañanera está el del coronavirus. Se dice que hay casos que se están analizando, son aproximadamente 19 los que se están analizando en diversos estados de la República Mexicana.